Yo te amo Mi mujer ha crecido en tus viejos girasoles En tu vientre nació mi motivo Sento irregido Voy a ver Yo siempre te amaré a favor Que te cuide de ti cada paso Que te pongas sabor a tu lado Cuando te llamaré Yo siempre te acompañe En tu vientre Un 최대 Con tu vientre Y si tu vientre Y mi mujer La carne de mi fe, aprecio tu esperación, de tu vientre nació a mí contigo, sentirme vivo, sentirme vivo. Sentirme vivo, sentirme vivo, sentirme vivo. La carne de mi fe, aprecio tu esperación, de tu vientre nació a mí contigo, sentirme vivo. Sentirme vivo, sentirme vivo. La carne de mi fe, aprecio tu esperación, de tu vientre nació a mí contigo, sentirme vivo. Sentirme vivo, sentirme vivo. Sentirme vivo, sentirme vivo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!